What up, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi habitación y a la habitación de Gallery. Tenemos una nueva sección dentro de Gallery, que ya sabéis que es la gente que suele hacer... A ver, que he abierto aquí los credits... Gallery es la gente que suele hacer las Gallery Sessions y han hecho como un nuevo apartado, que es Room, que básicamente, como estáis viendo, es una habitación, como su propio nombre indica, como su traducción al lenguaje castellano indica. Y MDA, no sé si conocéis a MDA, pero es un tío que últimamente estoy escuchando una barbaridad. Romántico Salvaje 3 es un disco que escucho cada día, pero literalmente cada día escucho Romántico Salvaje, porque es un disco, es un 10, es un 10 el disco. Y Acupuntura diría que es un tema nuevo del MDA, pero si no es un tema nuevo lo vamos a reaccionar igual, para escucharlo y para ver este formato de Gallery Room. Está producido por el Ambit, si no me equivoco, creo que sí, creo que sí, estoy casi seguro. Así que nada, no me enrollo más y vamos con Acupuntura del MDA. Me espero un temardo, o sea, del MDA solo me espero un temardo, es lo único que hace. O sea que vamos a darle tres minutillos, minutejos. Qué cerdo es, qué cerdo es. Y cómo me gusta, tío. ¿Cómo puedes ser tan cerdo, tío? En plan, es que no se puede, es que no se puede, tío. ¿Me vas a escuchar esa barra otra vez, por favor? ¿Me vas a escucharlo otra vez? Y tú puedes cambiar el sabor de mi corrida. Y tú puedes cambiar el sabor de mi corrida. Hermano, ¿cómo puedes ser tan cerdo, tío? Es blanca la lava de mi volcán. Todo ese flow. ¿Qué cerdo es? ¿Qué dice? ¿Tus ojos son? Bueno, están los lyrics abajo. Están los lyrics abajo. Dice, tus ojos agujas que estoy en Acupuntura. En plan, tus ojos se me clavan cuando me miras. Buena barra. Es el video flow bucle, ¿no? Me esperaba más como la gallery, ¿sabes? En plan, no en directo, pero sí flow interpretación de lo que pasa en la habitación, ¿sabes? Me gusta su sabor y no es lesbí. Ese párrafo lo voy a leer literal. En plan, el MDA escribe, aparte de muy cerdícalo, escribe bien el cabrón, tío. En plan, suena tométrico, todo pa, 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 pa. Es que... Seriedad. Me gusta su sabor y no es lesbí. Me la como y la besó. Subí la calentada, desvencí. Y la mala vibra la devastó. Me gusta su sabor y no es lesbí. Me la como y la besó. Subí la calentada, desvencí. Y la mala vibra la devastó. Me gusta mucho el MDA. Me gusta mucho el MDA. Aviso. Aviso. Simplemente aviso. Me enojo y se me pasará. Lo noto de alejar. Me enojo. Me gusta mucho el flow de... Que alguna vez lo hago yo. De llevar la sudadera sin llevarla puesta del todo. En plan, dejarte la media. Que te dé un poquito de calorcito por arriba. Pero que no te abrase, ¿sabes? Esos días que hace entre tiempo. Pues así. Y me parece que queda de puta madre, sinceramente. Además, él lleva una manga puesta y una no. Me parece bacanería total. En plan, piquete. Por cierto, Sarau Palambits. En plan, me gusta como produce. Me parece que ceba bastante. Y encima, una vez le vi en infierno. Flow pinchando. Y fue el mejor de la noche pa' mí. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Le voy a dar el Diego y todo, eh. No el Diego, pero certificado de temazo 100%. ¿Cómo se puede ser tan cerdo, tío? Es que la voy a escuchar otra vez de lo que me gusta de lo cerdo que es. Tú relacionas mis caricias con ortigas. Y tú... Tú relacionas mis caricias con... A ver. Tú relacionas mis caricias con ortigas. Que son... Flores con espinas, creo. Igual. Y tú puedes cambiar el sabor de mi corrida. Que se la pela una barbaridad. Puedes cambiar el sabor de mi corrida. Tus ojos agujas, estoy en acupuntura. Y a lo mejor así la marmura, la tritura. Tiene la energía de un festijo. Únicamente en su interior. Con mi testa tú estás testigo. Como de una vida anterior. Me gusta su sabor y no es lesbian. Me la como y la beso. Te mardo. Te mardo. Te mardo. Son las 8 y 33 de la mañana. Este tema llamado Buena Vibra pa' todo el día. Me lo voy a quemar todo el día. La de Basto. Ese kick me entra que me perfora lo que viene a ser el timpano y lo que no es el timpano. Room es una projeción de Whitehorse. Caballo Blanco. Galerys Studio. Qué seriedad. Qué seriedad. Qué seriedad. De tema. además creo que room pone room es tu radar para descubrir nuevos artistas entiendo que igual a la gallery van artistas como más consolidados y a la room igual llevan a toda la nueva flow yo que sé el virtual que igual no lo conoce mucha gente el mda que más gente así el tema al equi gente así de españa que se me está ocurriendo toda esa gente que igual no es hiper conocida pero le está metiendo duro y le está metiendo guay aunque para mí el mda ya tiene un bagaje vamos a dejar este frame jugando al animal crossing antes de decir nada mojamos sello certificado de temazo ya sabéis que el certificado de temazo el certificado de temazo sólo lo saco cuando es un 9 o más y este tema me parece un 9 con 25 porque porque tiene barras cerdas porque es el mda y me cebo una barbaridad porque la producción está bastante bien también te hace mover lo que viene a ser la cabeza el cuello te te sube el líbido la dopamina y porque me la pela una barbaridad y me ha gustado este tema mucho 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 ojalá gracias a room y gracias a mi reacción descubráis a la mda porque la verdad que es un artista muy duro no para todos los oídos no para todos los caracoles para los tímpanos pero que si os gusta os va a molar mucho 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 así que gente vamos a dejar el vídeo por aquí vale ojalá vea esto el mda porque la verdad maría ilusión porque es un artista que me gusta así que pasárselo al mda decirle brother chequeate esta reacción y si está viendo esto brother eres un duro un serio así que nada gente like suscripción campana y se acabó esos son los cuatro pasos que tenéis que hacer vale así que nada yo lo dejo por aquí en mi room con room de gallery session ahora bailar un poco de rumba y ya está vamos a dejar de gilipolleces nos vemos en el próximo vídeo vale gente un besito y nos vemos chau chau chau